La Navidad viene llena de sorpresas y con ella muchos regalos, por lo que al momento de salir a comprar, tenemos que saber nuestras opciones. Hoy Martín Amado nos tiene esas sugerencias que nos encantan. Gracias Martín por estar con nosotros en The Latinos al Día. El placer es todo mío, gracias por la invitación. Martín, ya llegó la Navidad y quién mejor que tú para que nos digas cuáles son esas últimas tendencias para regalos en este año. Claro, por supuesto. Mira, estamos en la época más bonita del año, pero sé que a la misma vez puede ser un poco pues estresante, ¿no? Buscar ese regalo perfecto para todo el mundo en tu lista. Así que hoy quiero compartir con todos ustedes pues varias ideas para su familia y también para sus amigos. Comenzando con algo que yo sé que es favorito para recibir todo el mundo y viene siendo dinero en efectivo. Pero ¿qué sucede? Algunas veces no tenemos pues la suerte de que la familia viva cerca de nosotros. Pueden vivir pues en otro país o en otro estado y entonces para facilitar el proceso de envío de dinero tenemos el sitio web zoom.com, que es una manera rápida y segura de enviar dinero internacionalmente, o sea a Latinoamérica, al Caribe y también a México. Y lo que me gusta es que es completamente en español. No tenemos que ir físicamente a una tienda o un banco para hacer esa transacción. Lo podemos hacer a través de una computadora, una tableta pues portátil y también hasta un teléfono móvil. Así que esa es la ventaja de no tener que ir a una tienda o un banco para hacer ese tipo de transacción. Y hablando precisamente de la tecnología hoy en día, todo el mundo quiere lo más novedoso. Y aquí tenemos el teléfono Samsung Galaxy Note 2, que no es solamente pues un teléfono inteligente como le dicen hoy en día, sino también es un dispositivo portátil, o sea una tableta mini, que combina la comunicación con el entretenimiento en una sola pieza. Y lo que me encanta de este tipo de obsequio es que la verdad que muchos miembros de la familia van a poder utilizarlo y disfrutarlo. Incluso tiene una pluma que le dicen, el bolígrafo mejor dicho, que le dicen el S-Pen, que te permite escribir y también crear tu propio contenido en el mini tableta. Así que es el ideal también para los niños pequeñitos para que puedan entretenerse con la tecnología más novedosa que existe hoy en día. Excelente Martín, pero ¿qué hay si tenemos poco dinero y también tenemos un presupuesto un poquito limitado? Tú sabes. Mira, lo ideal sería buscar el tipo de regalo donde más de una persona va a poder disfrutarlo, ¿no? Que sea pues multifuncional. Por ejemplo, hay muchas veces que muchas de nosotros somos invitados a muchas fiestas y queremos celebrar a lo grande. Especialmente para los consumidores y los bebedores sofisticados de whisky, quienes valoran la calidad y también pues una marca reconocida. Aquí tenemos el whisky de Buchanan's Deluxe. Ahora, esto tiene un precio de solamente $35, pero como dije anteriormente, muchos miembros de la familia, todos los invitados a la fiesta van a poder aprovechar de ese regalo, de ese obsequio. Si van a la página de Facebook de la marca, también van a recibir una etiqueta personalizada con el escudo de la familia. Y también hay muchas recetas ahí también en la página de Facebook para poder entretener con estilo, como por ejemplo aquí el ponche bucanero que vemos aquí en pantalla, que huele riquísimo y sabe delicioso. Muy interesante, Martín. ¿Pero por qué el salir de compras es tan importante como lo que se va a comprar? Creo que es parte de la experiencia ahora durante la época navideña y uno tiene que hacer como la comparación de los diferentes precios y los diferentes artículos que hay, porque es posible que estés buscando por algo específico y que en una tienda cueste un poco menos que en otra tienda. Así que algunas veces no solamente tenemos que mirar lo que son los panfletos y los anuncios en los periódicos, hacer como una búsqueda también en el internet, en las diferentes tiendas, porque hay muchas ventas o especiales que solamente son exclusivos para el web o para una tienda o una locación. Así que es muy importante hacer ese tipo de comparación para no pagar mucho más de lo que debemos durante esta época navideña. Y sabemos que tú eres un experto, pero ¿qué consejo nos das para evitar los errores más comunes en nuestras compras? Mira, lo principal es planear bien la lista de regalos, o sea, tener ya una lista con todos los nombres de las personas, tener al lado aunque sea una cantidad o un precio como máximo que queremos gastar en esa persona. Si podemos combinar un regalo para toda la familia, podemos regalarle regalos comestibles, podemos regalarle a la familia completa a lo mejor lo que le dicen en inglés board games o juegos como ajedrez, que con un solo regalo ya más de una persona va a poder disfrutar de ese regalo. Y así estamos como aprovechando lo máximo el presupuesto que tenemos esta temporada. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esos consejos tan útiles en estos días te queremos. Ha sido un placer y felices fiestas a todos ustedes. Claro que sí. Feliz Navidad. Gracias. Era Martín Amado, nuestro experto en compras, quien nos daba esos consejitos que todos necesitamos para poder ahorrar y para hacer esas compras inteligentes y regalarle a todos los que queremos en esta Navidad. Ahora vamos a conocer qué tenemos en nuestro calendario comunitario.